Hay un libro que he leído en un par de ocasiones. La primera vez fue hace cuatro años, del fantástico Ramiro Calle. El arte de amar, saber asir, saber soltar. Fantástico ese libro. Porque es cierto, amar es un arte. Es un arte. Y hay que saber coger, pero también ha llegado el momento de saber soltar. Y esto cuesta más. Yo creo que hay que soltar en cada instante. Es decir, cada situación que vives, amas. E inmediatamente la sueltas. No es algo que tienes que contener. Es instante. Entonces requiere una meditación y una atención sostenida, constante, una relación. Cada momento te pone en el límite. Es increíble cómo funciona la relación de pareja, por ejemplo. En una relación de pareja es alguien que te está poniendo al límite de cualquier cosa. A nivel emocional, a nivel físico. Te pone en encontrarte con tus sombras, un espejo tremendo. Y si aprovechas ese momento para quedarte, para no cerrarte, para no salir corriendo, ahí es donde creces. Donde desarrollas conciencia individual. O sea, no es que vaya a mejorar o no la relación. Lo que mejoras es eres como persona. Te conoces mejor. Inmaculada, muchas parejas piensan que inician una relación y ya el amor viene de por sí solo. Y no, el amor hay que trabajarlo, ¿verdad? Ahí está. Uno de los problemas que yo más veo es que la gente tiene un enamoramiento o una atracción sexual, eso me gusta, o un flechazo, y se mete en una relación. Pero todavía no quieres a la persona porque no has podido desarrollar un amor. Pero tienes eso. Entonces, eso va desapareciendo y se va transformando en otra cosa. Tienes que mantener la polaridad sexual y hacer juegos o lo que sea para que la relación esté viva. Y tienes que mantener el amor. Pero si no lo trabajas, se deshace la pareja. El problema es que vivimos un momento muy individualista. Y hacemos poco por los demás. Estamos mirándonos mucho a nosotros. Como no necesitamos a nadie, como las mujeres saben ganarse la vida financieramente, como los hombres han desarrollado ese femenino, esa apertura de corazón, no necesitan ningún rol para convivir. Entonces, a la más mínima que surge un roce en la relación, no te necesito. Entonces, ya no hay amor. Porque no somos generosos. El amor es una cosa que es generosidad, que es apertura. Entonces, si se pone un límite, bueno, no me gusta esto. Pero me quedo para ver cómo evoluciona, cómo crezco yo en los límites. No para estar mejor en la relación o para que la relación funcione, sino para yo mejorar, para yo desarrollar más conciencia. La relación me lleva al límite. Y me quedo ahí para hacer más grande mi espacio de seguridad. Nos hemos vuelto egoístas. Yo creo que sí. Yo creo que si vivimos una sociedad en este momento, que hay poco que ofrecer. Edonistas. Sí. Y eso no es malo. Porque a mí el placer me parece una cosa completamente buena. El tema es que se convierta en lo único. Claro. Eso es el problema. En una filosofía de vida. Eso es. Entonces, es parte de la vida. Tenemos esa sociedad de consumo. La podemos vivir. La podemos disfrutar. Porque es parte de lo que hemos desarrollado. Son metas que hemos ido consiguiendo, pero lo que no podemos ver es que es lo único que tenemos. Tenemos que seguir siendo el humano que evoluciona. Inmaculada, ¿está todo permitido en el amor? Sí. En el amor no hay nada que... No hay límites. Es que la misma palabra lo ha dicho. Es que es generosidad. Es apertura. Es el máximo. Está todo permitido. ¿Y qué piensas de los amores de una noche? Que pues pueden ser maravillosos. Porque el amor siempre es maravilloso, aunque sea de un instante. Incluso, diría más, una atracción sexual de un segundo es importante. Imagínate que vas andando por la calle y pasa alguien que te nutre sexualmente. No has entrado en una relación física ni visual siquiera. Pero es una energía que anda por ahí y a ti te ha nutrido. La respiras profundamente y se te revitaliza el sistema nervioso. No necesitas ir a pedirle el teléfono, no necesitas ir detrás. Es simplemente que estés en contacto con tu cuerpo físico y en ese momento te das cuenta que... ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Es un soplo de aire fresco. Ese tipo de cosas tenemos que aprender a ver. Eso es consciencia. Consciencia en el amor, en el sexo, en las relaciones. Eso es lo que tenemos que aprender. El problema es que cuando pasa eso, perdemos nuestro centro y nos vamos detrás de ello para atraparlo. Y eso no se puede atrapar. El amor es libre. ¿Usted se acuerda del amor y de amar? Normalmente sí. Porque como dicen que en Casa de Herrero, cuchillo de palo... Suele ser, ¿eh? Suele ser. Quiere decir que efectivamente cuando me dicen tú tendrás una relación perfecta, pues tengo que decir, pues no. Tengo una relación como la de cualquier ser humano, con sus luces y sus sombras. Lo que sí que intento y con la práctica es intentar estar cada vez más presente. Más sabiendo que las cosas ocurren no por mi voluntad solo, sino que a veces yo no pongo voluntad y ocurren. Y tengo que empezar a interpretarlas de diferente manera como las interpretaba. Que eso es lo que para mí significa innovación. Innovación es que aparecen experiencias que yo no puedo con mi sistema mental interpretar en el momento. Y me tengo que quedar el tiempo suficiente para interpretarlas. Porque ayudan a mejorar mi vida. Pero sobre todo a transformarme como persona. ¿Se deben dejar de hacer cosas por amor? Cuidado con eso. Yo no estoy muy de acuerdo en... Porque si dejas de hacer cosas por el amor, antes o después le pasarás factura al enamorado. O a la enamorada. Quiere decir, yo en algún momento que aparezca un límite, voy a hacerle responsable al otro de algo que no he hecho. Y entonces aparece mucho sufrimiento, mucho resentimiento. Y ahí se estropean las cosas. Hay que hacer las cosas porque uno las siente dentro. Porque realmente hay una entrega generosa de lo que estás haciendo. Y tiene que haber una autoestima, una confianza en sí misma, una confianza en el proceso de la vida para entregarse. Si dejas de hacer algo por amor... No sé, son palabras generales, pero podríamos poner casos... Cuando me hacen estas preguntas digo, ponme un ejemplo. Para que podamos ver exactamente qué significa. Porque dices, hombre, así en plan general, si yo digo, hay que dejar cosas... Pues hombre, sí, hay que hacer elecciones, no sé qué, pero no es cierto. Tú haces elecciones por ti, no por el amor. Porque tú crees que en este momento es lo mejor para ti y para tu vida amorosa, pero no por el otro. O sea, no por el amor, sino por ti mismo. Hay muchísimos casos que he podido ver, bueno, imagino que usted, muchísimos, en los que personas, ya sean hombres o mujeres, pues dicen, no, es que ella me ha decepcionado. Porque es que yo esperaba que ella hiciera esto y no lo ha hecho. Las expectativas. Ahí está. Qué malas son. Pues sí. Pero casi todo el mundo las tiene. ¿Por qué será? Porque esperamos... Que el otro sea lo que nosotros queremos que sea. Le proyectamos la película que tenemos y como no la cumpla, le acusamos de algo. Eso es. Y ahí las mujeres particularmente suelen tener la idea de un príncipe. Yo siempre suelo decir, cuando estoy en los talleres dando a mujeres solas, que en cuanto conocen a un hombre y les gusta, ya se han hecho diez... Ven la película de los diez años siguientes, ¿dónde van a veranear con los niños? Y están tomando la primera copa. Por favor. Es que eso es una carga. Además, para ellas, para la persona con la que están enfrente. Las expectativas son algo que nos perjudica a nosotros y que se cargan las relaciones. Claro, porque la decepción está en uno mismo. Efectivamente. No en el otro. Efectivamente, ahí estamos. ¿Cómo se vive el primer amor? Uy, el primero, ya casi no me acuerdo. Supongo que es una idea muy romántica. El primero. Estoy hablando del adolescente. Eso es. Es una... No se oye. Es que yo no estoy muy en contacto ahora mismo. Lo que pasó hace tanto tiempo, pero en mi generación era una cosa como de príncipe azul. Te gusta alguien en la clase y no duermes por la noche y tienes mariposas en el estómago y no sabes qué ponerte para verlo. Yo no sé si hoy pasa esto. Porque hoy las mujeres han desarrollado una forma de ponerse en el mundo. Yo supongo que esto pasa. Lo que me pasaba a mí a los catorce, pasaba a los cinco. En las guarderías y así. Creo que a las niñas sí me gusta fulanito. El primer amor serio en cuanto a comprometido a alguien que estás dispuesto a formar una pareja, ese... ¿Cómo se vive? Se vive con mucho miedo. Porque hay un miedo a la pérdida de independencia. La mujer lo necesita hacer para sentirse llena. Pero el hombre, lo masculino, necesita sentir libertad. Entonces el compromiso se pone en tela de juicio con la pareja. Entonces el hombre tiene que haber desarrollado para sentir bien una relación de pareja una conciencia de saber que la felicidad y que la libertad está dentro de él. No es algo que va a conseguir viviendo en una relación o en un trabajo. No. La libertad es algo que se lleva dentro. Es como una evolución. Entonces da lo mismo luego después que se metan en un compromiso o no. Pero muchos hombres lo que sienten es el miedo al compromiso porque tienen miedo a la pérdida de libertad. Inmaculada Martínez, ¿qué mata el amor? Pues matarlo yo creo que no debería de matarlo nada. Lo mata el cierre del corazón. O sea, lo que es amor, si tú tienes el corazón abierto y aguantas el dolor que te causa una decepción, por ejemplo, no matas el amor porque es una cosa que está en el corazón. Lo que ocurre es que cuando tenemos una decepción cerramos para no sufrir o para no sentir el dolor, cerramos el corazón. Y ese bloqueo es lo que está matando, lo que se llamaría la relación. Pero yo recomiendo mucho que las personas pasen por la situación que pasen, permanezcan abiertas. Que la sientan, que la lleven al sistema nervioso, que la integren, que la traspasen. Porque si se van cerrando, acaban los cuerpos como yendo como constreñidos, con un miedo, miedo esto a esto me dice no sé qué, el otro, cada vez que veo algo y no me atrevo a mostrarme, a irradiar todo lo que yo soy como persona. Entonces yo creo que vale la pena el dolor para poder traspasar momentos de desilusión, de desengaño, que todo el mundo tiene por las expectativas que decíamos.